¡A piñar se ha dicho! Tenemos a 12 nuevos concursantes dispuestos a cometer la misma insensatez. Enfrentarse a los malotes del castillo de Splatalot. Porque todos ellos buscan lo mismo, esa corona llena de joyas. Voy a ganar la corona, luego la vendo y me compro un coche. Bueno, tranquilo chaval, que estamos con la presentación y además, todavía no tienes carnet. ¿Quién vencerá? ¿Quién se estrellará? ¿Quién se dará donde más duele? Todas las respuestas aquí, en Splatalot. ¡Splatalot! ¡Colpe certificación de notario! ¡Hola, Splatalotenses! Bienvenidos a Splatalot, un concurso en forma de batalla medieval donde las tortas vuelan. Soy Jason Agnio y a mi lado está... Machín. ¡Eso soy yo! ¡Mirad qué hago! Pues las cejas es precisamente lo que se tendrán que dejar nuestros 12 concursantes de hoy si quieren llevarse la victoria. Y quiero aclarar que son mis cejas de verdad. No están depiladas, ¿vale? Pero si queréis, vosotros también podéis tener unas cejas como las mías. ¡Coged unas pinzas! ¡Que no vamos a hablar de tus cejas! ¡Vale! Vamos a hablar de la primera fase, donde los 12 concursantes deberán cruzar el foso de los peligros. Los 6 más rápidos caerán en el agujero de la perdición. De allí saldrán los 4 finalistas que estarán en la batalla del castillo, donde coronaremos al nuevo rey o reina de Splatalot. Pero vamos con la primera fase, el foso de los peligros. El agua está limpia, ¿eh? Para empezar, los concursantes tienen que cruzar saltando los barriles traicioneros. Que también están muy limpios, como el Rodillator, limpísimo. Luego pasar por las hachas XXL... Las he limpio yo personalmente. Cruzar el puente de los desastres... Lo he intentado limpiar, pero es difícil. Y ya solo queda saltar con la pértica. ¿Qué le ha fregado esta mañana, Jason? No, no, no la he fregado. ¿Cómo que no? Que no, que no es mi trabajo. Pues mucho cuidado, no os caigáis, que este no ha limpiado. No os infectéis. ¿Con quién tienen que tener cuidado es con nosotros, los malotes del foso? Seiden, vete, que le toca a Scab. ¡Scab, pelo sucio, da mucho miedo! Y junto a Seiden y Scab tenemos... A Balista, la lista, tan bella como letal. Yo creo que le gusta. Yo creo que no. Pues estos son los 3 malotes encargados de hacerle la vida imposible a los concursantes en el foso. Los malotes ya están en posición. Vamos a empezar, que los concursantes no se pueden aguantar de la emoción. Pues yo creo que esta sí que se aguanta la emoción. ¡Mataré al dragón! ¿Al dragón? ¿Qué dragón? Si ya no tenemos dragón. Detuvimos que rescindir el contrato porque comía demasiado. Mira qué disgusto le has dado a la muchacha, que ella venía a luchar con el dragón de Esplatalot. ¡No preocupes, Adriana! No va a haber dragón, pero sí disparos. ¡Ay, pero no es lo mismo! ¡Yo quería el dragón! ¡Jo, y encima no hago más que piñar! Este concurso me está decepcionando muchísimo. ¡Balista, no te da pena! ¡Uy, muchísima pena! Pues a mí sí me da pena la chiquilla. Mira, Adriana, te voy a traer un dragón. ¡Ay, que me dio un Esplatalotazo de la emoción! Mientras ponemos la repetición del piñazo, te lo voy a enseñar. ¡Hala! Ahí lo tienes. El dragón y un caballero andante. ¡Pues vaya birria! Adriana, me parece fatal lo que has dicho. ¡Balista, dale eso a su merecido! ¡Ven, dragona, que te voy a dar un chorrazo! ¡Y Saiden, dispara tú también! ¡Eso es! ¡Que se entere cómo nos las gastamos aquí en Esplatalot! ¡Cuidado, balista, que se te escapa! ¡Dale duro, dale! ¡Que ya solo le queda pasar la pérdida del dolor! ¡Fenomenal! ¡Al agua con ella! Al final he hecho un tiempo muy bueno. Este es el baile del dragón. ¡Balista, te quiero! ¡Qué gran error acaba de cometer Nicolás! ¡Nos ha revelado su punto débil! ¡Ouch! Sí, yo lo acabo de ver. Se ha dado un pinchazo en el punto débil. ¡Ay, me duele hasta a mí! No me refería a ese punto débil. ¿A cuál entonces? ¡Hola, guapetón! ¡Eh, es balista! ¡Me ha mirado! Ese es su punto débil. Ha visto a balista y ya no sabe dónde está. Ya no sabe dónde está por el pelotazo que le han dado en la cabeza. Bueno, y por la costalada también. Madre mía, pobrecillo. Se ha llevado por todas partes. Vamos a verlo en cámara súper lenta. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Pese a todo, Nicolás logra un tiempo que no está mal del todo. ¡Balista me quiere! ¡Yo grito, mogollón! Aquí los únicos gritos temibles son los de escape. ¡Ahí va mi supergrito! Vamos a escucharlo otra vez, pero ahora con los tapones en los oídos. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Oye, ¿ha dejado de gritar ya? ¿Me puedo quitar ya los tapones? ¡Toma, bebe un poco de agua! ¡Bebe, bebe! ¡Eso, que no grite! Grito si quiero. ¡Por favor, no gritar más! Y con la tontería pasó la pérdida del dolor. ¡Hala! Ahora a gritar de rabia a vosotros. ¡Os fastidiáis! Oye, que no me has contestado. ¿Me puedo quitar ya los tapones? ¡Que sí! ¡Que te los quites! ¡Vamos con el siguiente concursante! ¡Me he puesto los calzones del poder! ¡Soy indestructible! ¿Los calzones del poder? ¿Qué es eso? Y sobre todo, ¿es legal? ¿Están permitidos en Splatalot? Yo creo que no. ¡Fuera discreción! ¡Hay que acabar con los calzones del poder! Te voy a arrancar esos calzoncillos a pelotazos. ¡Y Trevon se pone chulo! ¡Esto es increíble! ¡Porque puedo! ¡Paso los obstáculos como si nada! ¡Estos calzones del poder son buenísimos! Desde luego está que se sale, Trevon. ¡Pero atención! ¡Parece que se atasca en las hachas XXL! ¡Las hachas son más poderosas que los calzones! ¡Hemos encontrado su punto débil! ¡Ah, no! ¡Pasa! ¡Mójale los calzones, balista! ¡Es la última oportunidad de tirar a Trevon! ¡Poder del calzón! ¡Bien! ¡Se le han mojado los calzones! Pero ya es tarde. Trevon ha batido todos los récords. ¡Los calzones del poder también sirven para bailar! ¡Mirad cómo me meneo! ¡Poder del calzón! ¡Poder del calzón! ¡Marcha, marcha! ¡Voy a arrasar! ¡Sei! Lleva meses preparando su participación en Splatalot. ¿Logrará superar el tiempo de Trevon? ¡Supera eso! ¡Que sepas que hemos usado la mira láser! ¡Por eso te hemos acertado en todo el jerolo! ¡Por cierto, ¿estás bien? ¡No, la mala liona! ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¡Uy, uy, uy! Me parece que le hemos dado demasiado duro a Sei. Entonces, ¿en estas hachas qué tengo que hacer? ¿Subir y luego tirarme de espaldas, no? ¡No, mujer, no! Como siga así, yo creo que la pobre no llega a la meta entera. Ahora está más desorientada todavía. ¡Balista, explícale lo que tiene que hacer a continuación! Ahora tienes que saltar con la vértiga al otro lado, evitando mi chorrazo, ¿vale? ¡Pobrecilla! El pelotazo la ha dejado fatal. ¿Ya no se acuerda ni cómo se baila? ¡Dancing, dancing! Bueno, yo me voy. ¡Soy aerodinámico! Pues vamos a comprobarlo. ¡Atención, el avión Alexander va a despegar y se estampa! Muy aerodinámico no eres, me temo. Es que estaba calentando motores. ¡Vuelas fatal, chaval! A ver qué tal aterrizas. ¿Quieres verme aterrizar? ¡Muy atenta, ya voy! ¡Aerodinámico! ¡Ay, que se me ha olvidado sacar el tren de aterrizaje! ¡Y aterrizó con los dientes! Alexander ha hecho el ridículo, pero también ha hecho un tiempo muy bueno. ¡Y este es mi baile aerodinámico! Pues estos son los tiempos de los seis primeros concursantes. Unos lo han hecho muy bien y otros lo han hecho regular. Y no señalamos a nadie. Pero lo bueno es que todavía quedan otros seis concursantes que vienen a darlo todo. Y sobre todo, a piñales platalot. Antes de seguir con Splatalot, quería decir que alquilamos el castillo para bodas y despedidas de soltero. Buenos precios, una comida estupenda y golpes de postre. Y lo bueno es que cocina Matt Chin. ¡Ese soy yo! Y ahora, antes de seguir con el concurso, queremos disculparnos con una concursante. Con esta. Por culpa de ese pelotazo, la pobre ha quedado a nueve minutos del primero. Y tiene todas las papeletas para no pasar de fase. Porque recordamos que no se clasifican los en más guapos. Si no, los seis más rápidos. Reíos, que he hecho un chiste. ¡Qué risas tan naturales! ¡Estoy hecha de plástico fino! ¡Ay, qué fría está el agua! Menos mal que como soy de plástico, los pelotazos no me duelen. Pues eso, vamos a verlo. Eso, ven, que te estamos esperando. A veces los concursantes deberían medir sus palabras. Porque ponerse chulo puede salir muy caro. Menos mal que no te dolían los pelotazos, Aneke. Porque si no, ya estarías llorando. Aquí ya no me dan. ¡Mira el pajarito! ¡Joder, ya no digo nada! Cada vez que hablo, me cae una chufa. ¡Ay, y otra más! En la repetición vemos como la rabadilla se queda clavada al tobogán. ¡Estoy fenomenal! ¡Pues toma! Está claro que hay gente que no aprende. Desafiar a los malotes es muy malo para la salud. Pero pese a todo, Aneke hace un tiempo estupendo y de momento se cuela en la siguiente fase. He venido a Splatalod para ponerme en forma. Muy bien, Ajay. Tú lo has querido. Empecemos trabajando los abdominales. ¡Perfecto! Eso sí, no nos dejes las lorzas que vayas perdiendo, porque en el foso no se pueden tirar cosas. ¡Ahora quiero trabajar los bíceps! ¡Oído, cocina! Es difícil, pero en Splatalod no hay nada imposible. Oye, dicho y hecho. Te acabamos de dejar el brazo bien musculado. Oye, que ya he hecho mucho ejercicio. ¡A verte lo he pensado antes! Es que yo no puedo más. Mira, es que no puedo ni con el palote este. Pero por fin estoy en forma. Sí, pero no lo bastante. Por 34 segundos te quedas fuera de la segunda fase. Pero mira cómo bailo. ¡Vaya a destrozar al castillo! Vaya, vaya. Ase viene en plan duro. Pues toma, entón, Gerolo. Pero ni se inmuta. Hay que cambiar de táctica. Ese casco quedarte muy bien. Tú seas muy guapa. No sé yo si esa táctica va a funcionar, ¿eh? Ah, pues sí funciona. Madre mía, vaya talegazo. Se ha dejado los dientes. Tres veces. Yo sé que te voy a parar, tipadura. No soy tan mala como mis compañeros. ¡Todo y disparad! ¡Oye, cuidado, que casi me dais! Pues no los insultes. La discusión entre los malotes beneficia a Asha, que hace un tiempo estupendo y tiene todos los números para colarse en la siguiente fase. ¡Tengo superpoderes! No aprenden, no aprenden. Hay concursantes que no se enteran. A ver, Graham, que no hay que provocar a los malotes. ¡Te has enterado, Graham! No me llames Graham. ¡Llamadme Super Graham! Entonces, tiene superpoderes de verdad. Eso quiere decir que puede volar. No, no mucho. Es que ahora no estaba preparado. Pero ahora mira cómo vuelo con la pértiga. ¡Ahí a qué voy! Eh, mejor no lo enseño más tarde. Oye, pero has caído con mucho estilo. Superpoderes no sé, pero al ballet te puedes dedicar desde luego. Y a concursar en Esplatalot también, porque has hecho un tiempo estupendo. Oye, de bailarina no me pongáis. ¡Vengo a darme un Esplatalazo! ¡Hana, en eso te puedo ayudar yo! ¡Gracias, pero no te molestes! ¡Ay, que me has dado un pelotazo! ¡Claro, no es lo que querías! Yo me había dicho un Esplatalazo. ¿Qué es esto? Mira, doy vueltas aquí en el Rodillator y al final me caigo. ¡Qué gran trabajo, Hana! Parecías una leñadora profesional bailando sobre el tronco. José, nota que en este programa tenéis presupuesto. ¡Qué dibujo más molón! ¡Me parto! Pues sigue riendo, Hana, porque logras entrar en la siguiente fase. ¡Soy súper rápido! Y ahora estás súper mojado. Pues veamos en qué consiste esa súper velocidad. De momento es súper veloz en caerse al agua. Y en hacerse súper daño, porque, madre mía, se ha dejado los brazos clavados en el barril. Tres veces. Pratt, ven que te doy un súper pelotazo. Con este programa todos son súper graciosos. Seguro que en cuanto pueda me van a hacer una súper broma. ¡Ay! ¡Ay, que me súper caigo al agua! Pues eso ha sido un movimiento de súper bailarina, Brad. No te importará que hayamos usado el mismo vestido de graja, ¿no? Pero eso no es lo peor que te vamos a hacer. Prepárate para recibir un súper chorrazo. Te voy a poner súper fino. Balista acaba de poner muy nervioso, Brad, que pierde los tobillos en las hachas. ¡Ay! Ha sido súper doloroso. Me he súper dejado los tobillos. ¿Dónde está tu súper velocidad? ¡Ahora! Espera, que te la voy a enseñar. ¡Pues date un poco de prisa porque me está entrando sueño! Lo cierto es que la súper velocidad de Brad ha sido una decepción total. Pero mi súper baile es lo más. Anda, vete a casa, chaval. Sí, Brad y otros cinco se van a casa porque estos son los clasificados a la siguiente fase. ¡Ha llegado la hora de cobrar! ¿Me vas a devolver el dinero que me debes? No, me refiero que ahora en el agujero de la perdición los concursantes van a cobrar de lo lindo. Es verdad. Esto es lo que les espera a los seis clasificados. Tendrán que salir del agujero si quieren conquistar la corona de Splatalot. ¡Les esperan chufas! ¡Muchas chufas! Pues vamos ya con la segunda fase de Splatalot, el agujero de la perdición. ¡Es mi prueba favorita! La verdad es que los seis clasificados han demostrado que son gente muy dura. Tenemos entre ellos a un tipo que lleva unos calzones del poder y otro que es un superhéroe. ¡Vamos a recordarlos! Estos son los seis pollos que lucharán entre ellos para pasar a la fase final. Estoy deseando ver la nueva ración de Splatalazos que les espera. Nos lo vamos a pasar en grande en mi prueba favorita. Dos golpes se van a llevar cada uno por lo menos al agujero. Este es el agujero de la perdición, donde con esos palotes los concursantes deberán construirse una escalera que les lleve hasta el ático de los malotes. Allí deberán ondear una de las cuatro banderas que están colocadas en lo alto de la ruleta de la desgracia. Pero además, habrá tres malotes. Está Thor, mi favorito. También está Gilder, que es mi favorito. Y mi favorito, Cuca Burra. ¡A ver si te aclara, chaval! Yo creo que quiere decir que todos somos sus favoritos. Bueno, basta ya de favoritismos y vamos al tema. ¡Toma, chorrazo! Para distinguirlos, los concursantes van cada uno de un color. Asha de rosa, Mouzan de color salmón, Graham de azul. Oye, por favor, no empecéis a disparar ya, que todavía no ha sonado el cuerno. Bueno, por Hanna de Moreo y Alexander de Amarillo. Perdón, perdón, pero es que estoy deseando empezar. Venga, que suene el cuerno ya. ¡Que suene! ¡Empieza el Festival de la Castaña! ¡Venga, todos a por Trevon! Los malotes lo tienen muy claro. Van a por el propietario de los calzones del poder, Trevon. Trevon hizo el mejor tiempo en la primera fase y es el rival a batir. El rival a piñar, más bien. Se ha llevado los dos primeros talegazos de la ruleta de la desgracia. Y Graham toma la delantera construyendo la escalera. ¡Ey, poeta! ¡Has hecho un pareado sin haberlo deseado! El que no está para poesías es Trevon, que le están dando hasta en el carnet de la biblioteca. Lo vemos en cámara lenta. ¿Cómo lo llevas, Trevon? ¡Fatal! ¡Ay! Ahora me tiran bombas de agua. ¡Jo! ¡No es justo! Van todos a por mí. Y además tienen puntería. Y lo peor es que se ríen todos a mi costa. Y atención, que salta la polémica entre Gildan, el malote, y Alexander, el concursante. ¡Eres un paquete, tío! ¡Me ha insultado! Yo no estoy aquí para esto, ¿eh? Solo pido un poco de respeto, ¿vale? ¡Un poco de respeto! ¡Nada más respeto! ¡Venga, Gildan, no llores! ¡Que Graham está a punto de terminar la escalera! ¡Tenéis que hacer algo! ¡Sí, ya solo me quedo un peldaño por colocar! ¡Ay, eso no vale! ¡Sí, Graham, sí vale! ¡Bien hecho, Gildan! ¡Buen chorrazo! Y mientras Graham se lleva chorrazos a Mufan, le empieza a doler la cabeza. Y además le empieza a doler mucho. Hannah termina de colocar la escalera también, pero Graham ha cogido la bandera. ¡Atención, que puede ser el primero en pasar de fase! Allá va, y contra todo pronóstico, ha logrado superar a Trevon. Que ya logra hacerse con una bandera, pero Graham es el number one. ¡Pues yo segundo! Oye, por favor, no os pongáis al medio, que necesito pasar. Finalmente, Trevon logra hacer funcionar los calzones del poder y pese a los disparos de Gildan, logra llegar arriba. Vemos un golpe de Mufan y vamos con el baile de la victoria de Trevon. ¡Cazones del poder! ¡Cazones del poder! Y ahora Alexander va a pagar por haber insultado a Gildan, el malote más guapo de todos. ¡A mí nadie me falta el respeto, porque le hago esto! ¡Remojón para Alexander, para que aprendas! ¡Espero que haya quedado claro! ¡A mí no se me falta el respeto, porque yo soy una persona humana! ¡Tú lo que eres es un blandurrio! ¡Blandurrio! ¡Esto es lo que hace un blandurrio! Bueno, por favor, dejad de insultarme o al final me vais a hacer llorar. Por favor, os lo pido. Asa y Hana están muy igualadas. Solo quedan dos banderas y pueden ser para ellas. Desde luego, para Alexander no van a ser. ¡Despierta, hombre, que estás dormido! ¡Te digo que despiertes! ¡Que despiertas ya! ¡Se acabó la puma! ¡Llega el chorrazo! Los malotes cambian de táctica. Momento que aprovechan algunos para cantar en la ducha. ¡Bravo, bravo! ¡Otra, otra! No, otra no, que estamos en Esplatalot, no en la ópera. Además, en la ópera no hay golpes como estos. Oye, todos esos talegazos se los está llevando el mismo, ¿no? Sí, Alexander. Pobrecillo. No, no sientas lástima, porque Alexander es el que se ha metido con Gildar. ¡Anda, cucaburra, que estás de un torpe! ¡Ya te digo! Gracias a este despiste, Alexander coge la tercera bandera y se dirige con paso seguro a la escalera. Ya solo queda una bandera. ¿Será para Asa? Pues no. La bandera que falta se la lleva Hannah. Y el golpe que faltaba también se lo lleva ella. Pues con Hannah ya tenemos a los cuatro finalistas. Que son por este orden... Graham, Trevon, Hannah y Alexander. Y Asa y Mousan se tendrán que ir a casa. ¡Venga, Largo, que ya se ha terminado para vosotros! ¡Nosotros nos quedamos! ¡Sí, es guay! Menos lobos, que todavía os quede una prueba. Pues estos son los cuatro finalistas de Splatalot. Eran mis favoritos, sin duda. Pues nos vamos ahora a la conquista del castillo. ¡Es mi prueba favorita de todas! ¡Es buenísima! Porque hay golpes a mansalva. ¡Y donde más duelen! Y ya llega la gran final, la última prueba de Splatalot. ¡Mi prueba preferida! Bueno, deja ya de decir lo mismo todo el rato y de poner las mismas imágenes todo el tiempo. Ya sabemos que estos son los finalistas. Vale, pues te enseño a los malotas que van a estar en esta prueba. Menos Seiden, están todos. Bueno, pues yo voy a explicar de qué va la prueba. En la batalla del castillo los concursantes tendrán que cruzar la laguna fétida. Luego mantener el equilibrio en las machacamazas. Atravesar los caramelos del terror. Escalar la cascada del destino y finalmente llegar a la corona de Splatalot. Y el que coja la corona gana, ya te digo. ¡Todos a cantar! ¡Todos a cantar! ¡Todos a piñar! ¡Todos a piñar! ¡Somos los malotes! ¡Somos los malotes! ¡Y damos con el palote! Eso no lo vamos a decir que es una tontería. Los cuatro finalistas ya están preparados. Graham, Alexander, Hannah y Mr. Calzones del Poder Trevon. ¡Que suene la flauta! ¿Pero qué flauta? Si es una bocina. Bueno, da igual. Yo me entiendo. Comienza la final con un buen cubo de... De una cosa pringosa. Oye, pero apuntad bien que no le deis a nadie. Y Trevon nada más empezar se estampa con sus calzones. Pero cuidado que Seiden dice que nadie en calzones se llevará a la corona de Splatalot. Seiden lo tiene muy claro. Sin embargo, malas noticias para los malotes porque Trevon se ha rehecho. Ha rehecho sus calzones del poder y ya está en el segundo obstáculo. Los caramelos del terror. Parece que Kukaburra tiene problemas para controlar las pistolas del humo de discoteca. Y claro, asusta a los concursantes. Excepto para Trevon, las masas están siendo letales. Los demás se están dejando la rabadilla, las rodillas, el estómago, la cabeza... Que nadie me falta el respeto, ¿eh? Supéralo ya, Gildar. Mientras, Trevon avanza poco a poco. Y los demás se golpean mucho a mucho. Muchísimo. Menudo esplatalazo. Trevon va muy despacio de caramelo en caramelo. Pero es que los demás no consiguen avanzar nada. Bueno, sí, avanza. Avanza, pero luego retroceden. Con lo cual, bueno, tampoco avanza mucho. Atención, que Hara lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Pues no, no lo consigue. Y Trevon está a punto de llegar a la cascada. ¡Scap, dispararte pelotazo! Madre mía, le he dado de lleno. Vamos a ver la repe porque merece la pena. Menos mal que aquí no llegan los pelotazos. ¡Cuidado, Jason! Me juraron que aquí estábamos seguros. ¡No! Continuaré yo solo la retransmisión, aunque sea muy duro. Casi tan duro como estos golpes que estamos viendo. Eh, ¿qué ha pasado? ¡Jason! ¡Estás vivo! Sí, pero no me acuerdo de nada. ¿Qué es esto? Es la prueba final de Splatalot. Y Trevon está a punto de ganar. ¡He ganado, perdedores! Uy, lo que me ha dicho. ¡A mí no me insultes, chaval! ¡Perdedor, loser! ¡Un respeto! Y atención porque tenemos ganador. ¡Trevon es el nuevo rey de Splatalot! ¡Yo tengo los calzones del poder! ¡Calzonazos! ¡Eso no me lo dices a la cara! Tranquilo, Gildar. ¡Escap! ¡Hacer un masaje! ¡Shh! ¡Tú relajar! ¡Shh! ¡Calzones del poder! ¡Calzones del poder! Gran trabajo de Trevon que ha ido en cabeza desde el principio. Al final, lo de los calzones del poder ha funcionado. ¡Vaya que sí! Trevon ha sido siempre mi favorito. Y tendremos que hablar seriamente con Gildar. ¡No puede ser que un malote sea tan sensible! ¡Es alérgico, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale ya de meterse con Gildar! ¡Vamos al importante! ¡El Splatalazo del día! ¡Este ha sido mi golpe favorito de todos! ¡El Splatalazo del día se lo ha llevado Alexander! ¡Han sido dos en realidad! ¡Uno arriba y otro abajo! ¡Un dos por uno, vaya! ¡Esto ha sido el Splatalazo del día! Y ahora vamos a repasar el gran trabajo de Trevon hasta llegar a la corona. Yo lo llamo el momento Calzones del día. ¡Out! Trevon quedó en cabeza en la primera fase. Hizo varios amigos en la segunda. Y al final logró darse menos golpes que sus rivales. ¡Poder del calzón! ¡Nos vemos en breve aquí, en Splatalot! ¡Yo estaré también! Y nos vamos con la imagen de la coronación del nuevo rey de Splatalot. ¡Soy el rey del castillo! ¡Calzones al poder!